El chile es el que es el más bruto O sea, donde es el chile, julio y nano El nano ya está pelando el gelote Vamos a ver Sí, 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 también Aquí mucha, aquí hay que comenzar Una pregunta, una pregunta ¿Quién de ustedes? Una pregunta, ¿Quién de ustedes dijo que la quesadilla no lleva queso rallado? Nosotros no hemos dicho nada Una personita andaba diciendo que una de las mujeres había dicho que la quesadilla no había dicho nada No, es que ya alguien anda soplando Ah, alguien anda soplando Hoy nos escucharon porque teníamos grato Pero qué raro, porque el grito se escuchaba ya Ah, pues, no jodaste ¿Escuchaste que gritábamos eso o te dijeron? Sí, no te lo escuchamos No, pues, como volar a ver En el instante ya saben, más calladito ¿Alguien más? Ajá Es que ya estuvo, vayas a ver ¿Ya lo están viendo a mamá? Es que, mira, nosotros, la verdad es que nosotros estamos hablando bien de ustedes Ay, gracias, Bessy No, la verdad, pues, estamos hablando bien de ustedes Vamos a ver cómo van Sí Sí Eso, porque cada quien ha hecho su receta y más o menos La verdad es que no se va a criticar lo de los pasteles Ya, yo no voy a guardar así Sí, claro, claro La idea es que estas quesadillas van a quedar Para chuparse los dedos No, no, no voy a guardarlo Quisiera tener mi autoestima que tenés vos, mi autoestimero Gracias, gracias el mismo autoestima que tiene el seco que se hace un año tambien la Marcela ay dios vamos a ver mucha por aqui vamos a vamos a ir a ver a nano ahorita vamos a ver vamos a ver como esta aqui maya y que paso aqui a nano de como envolver el tamale asi le tiene que dar es que julio es inteligente asi es buenisimo para nosotros vayan por lo que estaba relajado ya por que esto asi va a hacer no 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 tenes razon dale dale no porque me dices vos besi le digo yo agarrar la hoja aqui le digo yo le echas la onda y lo envuelves aquí de ahí le da de aquí le doy para que te toque para arriba el volado lo doblas aquí es envidioso tienes que ir con una pita recuerden si la pones a otra la pita tambien es el tipo no pita pues tienen que llevar pita mira lo tenes que poner en papel aluminio es que yo siempre he dicho eso es buen cocinero que nadie se olvide que va a ser el che pitufo ah dejemolo el pitufo el pitufo dejemolo eso es el che pitufo nosotros te estamos dando consejo a los tamales les tienes que poner papel aluminio para que no se lave shhh hueva no se contando hueva no me hueva no le estoy dando consejo es que esta hueva si ya me dio la idea la hueva es que esta hueva es que esta hueva es que la hueva me parrada no se por no diciéndole a usted oigan no no tambien le echan media libra de sal otra parranda para la norma tambien hay que ayudar le pongo unas pitufo aquí va y luego el papel aluminio y no esta vamos a hacer y mira no le deja poner margarina le pones manteca es que esta hueva parranda y manteca es que esta hueva mejor vamonos mucha vamonos esta hueva esta hueva sirena a usted la necesitamos en este momento se que es de la cocina tiene que andar con los ojos así mira abierto a otro puto y estan mas brutos que nosotros sirena Sirena, por allá está la campana Mira, usted solo mira algo Solo Voy a tocarla, Sirena Voy a tocarla, entonces Tocala, Glein Riquísimo, un baño de agua caliente Demasiado rico No, es que yo siempre he dicho que Chelito demasiado Te paro, todito La gallina está culaca Y lo peor que hoy No solo a ellos le paga el pulpo No sea todo Todos los huevos me dejó La carne se vive Yo no sé qué Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Le puse un poquito de manteca No, esto es para los cuchos Sí, para los cuchos No, no, no No, no No, no Le toca la campana Bueno, ¿cómo va su procedimiento? Marcela Estamos preparando los tomates para la salsita ¿Cuántos ya ingredientes lleva ya listo? Capana, 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 capana Dele, dele El crío de último para Randa Dele, dele, dele Hombre de la recia ¿Qué pasó? Dele, voy a comer Apúrese Dele, dele, dele Nosotros con la hueva no vamos a salir Desde que yo le di la recia No le vayas a las planchas de que le tendré que poner manteca Para que las hojas del tamal no se te peguen Ya llegué yo, ya llegué yo Y esto no No me está gustando nada Lo que estoy viendo El chile mató Y dejó los hijitos abandonados Y la fue a agarrar del nido Qué diablo Queso duro blando Queso duro blando para la quesadilla Para la conserva Camarón La recia que yo le voy a ponerle manteca a la plancha Para que no se te peguen a soja Lo hizo Lo hizo Lo hizo Lo hizo Pero es que no tiene que decirle No, pero es que tampoco tenga que decirle O sea, usted no se puede decir Mira para que se la queda mal O sea, no, no, eso no se vale Si le pregunta, si le pregunta usted Dígale no sé, a veces rebucate o algo Pero no, no le Julio, vos no tenés que ir No, no, no Chivese, chivese Chivese, chivese Chivese No queremos gordos Aquí solo estamos No, 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 no Aquí no queremos metidos No queremos metidos Pues sí, mire Bueno, primero que nada No sé qué están haciendo ustedes Porque está mal lo que estoy viendo Primero que Julio No sé si ya terminó lo que Pero, pero Dice que lo de él ya está Dice prácticamente ya está Eso es lo que dice él Lo que le estoy diciendo yo Es de que Julio prácticamente Estaba con Nano Haciendo el trabajo de Nano Y no se trata de eso No, no se trata de eso ¿Las bichas cómo hacían? Cuando Orientar, ¿verdad? Orientar Ajá, cabal Entonces Pero ahorita que yo vengo Julio estaba haciendo el trabajo de Nano Sacando la hoja Diciéndole cómo la va No, es que eso está bien Porque tienen que escuchar Que no se vale Este, diciéndole cómo cortar la hoja Cómo sacarla Cómo envolver el tamal Y no es así Cada quien se encarga de su receta Cada quien se encarga de su receta No, es que no Exacto No, pero lo que no me pasa es dejar huérfano los pollitos Imagínese Hay que aceptar Yo dije que estaba colegas Pero después la bicha me dijo Ay, dejar a que la maten No, pero lo hubieran dicho Yo le dije Le dijimos camarón Y el dijo que ya sabía Y yo ahora llegué Y le dije Y al chile no le gusta Que le estén corrigiendo Ah, entonces la mujer De patrón Sí, no le dije Está como enojado Está como enojado Porque le preguntamos De qué para qué era la agua Esta Y entonces vino y dijo Para hacerme un atolito Más tarde O sea que la vez pasada El descuadre O sea el punto No, no de los hombres Fue Armando Ese se descuadra Así que miren Hay que atacar a Armando Al chile Y a la Marcela Porque la Marcela A nadar Y el montón de agua No, pero ya no es nada 1, 2, 3, 4 Miren a Rafaela Rafaela Usted acaba de su esposo Oiga ¿Sí sabe cocinar él o...? No, él sí Sí, sí sabe Es que esto se trata de Mire, aunque las cosas Están buenas Nosotros vamos a decir Que no sirve Porque el propósito De esto es acabar O sea que se descuadren Que se enoen Que se desesperen Y al final termina Aunque las cosas Aunque las cosas Estén haciendo bien Nos vamos Nos reímos de ellos Para que piensen O sea jugar Con la psicología de ellos Con la mente de ellos Y decir Estoy haciéndolo mal Mira ahorita Como estamos aquí Le aseguro que la mayoría Están Que estarán hablando Que estarán haciendo mal Mira la cabeza Mira el oso Que has hecho El chef Mira la cabeza Baja cree que Le dice Ay me olvidó Echarle la cebolla El chile verde El consomé Para meter la gallina Para quitarle La fruta No Que lástima Lo que me he perdido Y mire Y allá en la tienda Cuéntame Cómo le fue En el mercado Ustedes que andaban con ellos Para comprar Fue desastre No fue desastre Si sabían comprar Yo les dije Porque dijeron Que 50 50 elote Y le di a ellos 50 elote Mucho Medio ciento Supuestamente Pues sí Pero el tanta comida Que va a haber Y si no lo hace bien Se va a desperdiciar Todo eso También hay que Podrían Que Quien Para Dicha Para Para Las Riguas Yo pensé Que para Los Tomales Desde elote Ya te vamos a mandar Para allá Con Nano Veate No Esa es Pero ahí Te encargas Si Ahí Es tu trabajo Si alguien Lo quiere Descuadrar No Lo vas a Hacer Vos Y así Vos Vos Descuadrar Techuga Un gran guacal Así De maíz La Bese Miren 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 Que gran Y ya Ya anda Con La Rasquilla El Que Estás Haciendo Pululo Los Nuegas Vamos Ahorita Entonces Vamos A ver Pues En el Siguiente Vídeo Vamos A empezar La Cabazón De Todos Hoy Ya Llegué Yo Ay Dios Yo creo Que esta Mujer Es Muy Muy Liviana Es Que Lo que Pasa Es Que Lo que Yo Tengo Yo No Llego A su Nivel Vos Estás Aquí Mira Yo Estoy Aquí Mira Espere Espere Regresamos Este video